Es noticia ahora y preocupante, por supuesto, hablamos de un nuevo derrame de petróleo en Ventanilla que ha sido ocasionado, o que ha ocasionado, lamentablemente, un nuevo desastre ecológico. El reporte lo tiene nuestro compañero Gerson Durán, así que vamos rápidamente con su información. Playa del Cabero, aquí en el distrito de Ventanilla, lo que estamos apreciando no son imágenes pasadas, lo estamos viviendo nuevamente, y es que han vuelto a reaparecer estas manchas negras, aparentemente serían de hidrocarburo. Es así como señalan decenas de pescadores gremios que han llegado hasta este punto para denunciar una vez más este hecho que vino ocurriendo y que, sin embargo, ha afectado alrededor de 15 lobos marinos encontrados en esta playa y también decenas de pelícanos. Vamos a apreciar estas manchas que estamos en estos momentos visualizando, que aparentemente, como han señalado ya diferentes pescadores gremios que han llegado desde muy temprano a este punto, serían prácticamente de hidrocarburo, negras. Incluso, vamos, si giramos la cámara, nos vamos hacia el otro punto, vamos a encontrar también lo que serían los animales muertos. Una vez, un tema bastante lamentable y que incluso, pues, han llegado decenas de personas para denunciar este hecho. Por acá vamos a encontrar restos de animales, además de, pues, pelícanos. Este es uno de los animales que se han encontrado de los 15 que ya se había, pues, señalado. Pero no es lo único, sino también el tema de pelícanos muertos que nos van a dar... Caballero, estos son los rezados que se han podido encontrar de hoy día. Prácticamente las manos negras de lo que sería, pues, hidrocarburo. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Pescadores de aquí, de la playa Bahía Blanca, quien nos va a dar detalles de lo que han podido encontrar desde muy temprano en esta playa. Presidente, para que nos comente, por favor, este es uno de los tantos animales que se han encontrado. Claro, este es, este, ya de los cientos que hay de estos animales que tenemos acá dos. Ya el resto ya están botados, algunos ya han sido, este, retirados. Tenemos como 15 lobos, hay más o menos un promedio de un kilómetro y medio. Hay cantidad. Coméntenos, ¿hace el momento qué han, qué respuestas han recibido por parte de las autoridades? Bueno, la verdad, este, yo creo que recién vino este UEFA, porque ella se prometió venir a las dos, ya son las cuatro, recién aparece, de alguna manera está presente, pero necesitamos que las autoridades inmediatamente, cuando ven esta alerta, tienen que estar acá viendo con la población, porque la población, cuando vemos a nuestras autoridades nos sentimos protegidos, pero cuando no ve ellos, que prácticamente nosotros estamos desamparados, ¿no? Ahora, sin embargo, son decenas de gremios afectados, hasta el momento han recibido algún apoyo, ¿cómo va esta situación? Bueno, de parte de Repsol, lo que, lo que hubo el acuerdo de 4 de marzo 2022 con PCM Repsol, que iban a dar los antecipos, eso lo están dando, pero a horas penas, no nos está dando completo, a algunos dieron uno o dos, a otros nos dieron, en ese, en ese tema estamos. Es el panorama, entonces, que estamos apreciando, animales muertos, nuevamente las playas sucias, con este color, estas manchas de, aparentemente, hidrocarburos, y que, precisamente, pues, se esperan que las autoridades pertinentes puedan hacer los estudios correspondientes, para así analizar cuáles serían, nuevamente, las causas de esta terrible situación, que vienen viviendo los pescadores, tanto de la playa del Cabero, como los delfines, aquí en el distrito de Ventanilla. Muy bien, y tenemos la actualización sobre esta situación, que preocupa a los ciudadanos, no solamente de Ventanilla, sino también del resto de la capital, y Gerson Durán tiene más detalles, porque se ha pronunciado Repsol, Gerson, cuéntanos, por favor, qué adicionalmente se ha conocido hasta esta hora. Buenas tardes. Así es, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Continuamos aquí, en la playa Los Delfines, aquí en el distrito de Ventanilla, donde, pues, ya hemos podido apreciar, mediante esas imágenes, desde muy temprano, que hemos estado recogiendo, tanto declaraciones de los mismos pescadores, distintos gremios quienes llegaron hasta este punto, sobre, para mostrar su malestar, esta situación que vienen atravesando. Sin embargo, también la empresa de Repsol se ha hecho, pues, ha sacado este comunicado, donde ha señalado y ha descartado que esto sea producto de lo que ocurrió en el 2022. Ya. Este desastre ambiental. Gerson. Donde, lamentablemente, pues, había ocurrido el derrame de hidrocarburos. ¿Me logras escuchar, Fátima? Te logro escuchar, Gerson. Si te parece, vamos a leer exactamente dos líneas de cada uno de estos dos párrafos, que son los que más de pronto dan información para aclarar este asunto. Primero, señalan, como tú decías, que estas manchas de hidrocarburo no provienen del crudo derramado en enero del 2022, ni pertenecen a ninguna otra operación vinculada a Repsol o a la refinería La Pampilla. Esto es lo que dice Repsol. Estamos leyendo textualmente lo que han dejado incluso subrayado. En ningún momento se sospechaba siquiera que fuera del 2022, por lo menos en la información que tú nos dabas, Gerson. Pero adicionalmente expresa que se han tomado muestras del hidrocarburo que serán analizadas en un laboratorio creditado en Houston para los exámenes forenses de, acá dice, Fingerprint. Un análisis químico que determina el real origen y procedencia de cualquier hidrocarburo. Agregaban también, Gerson, que por su apariencia fresca, decía, su consistencia, olor y color es técnicamente imposible que esto provenga del crudo de enero de 2020, lo que tampoco habíamos, por lo menos nosotros, sospechado. Gerson, esta es la información de Repsol oficialmente. Así es, Fátima, esta es la información que saca Repsol. Por su parte, ellos han tomado estas acciones. Pero, ¿quién también tomó las acciones? La OEFA, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Ellos han realizado tres tipos de tomas, tanto en el mar, en la superficie, que sería prácticamente el lado de arena. Y también, lo que vemos, han tratado de escarbar para sacar pequeñas muestras y así determinar, pues, producto de qué químicos serían estos nuevos rezaos que han quedado de hidrocarburos. Hay que señalar solamente para detallarte que en 15 días han señalado ellos que se van a conocer los resultados de estas pruebas. Sí, gracias, Gerson. Alarmante también el último párrafo de este comunicado que Repsol dice le ha expresado a OEFA en los últimos meses hallazgos, podríamos decir, similares, y que no estaría o que no se atribuirían a sus operaciones sino a malas prácticas ambientales de zonas urbanas desde Ventanilla, Chancay. Esto también está en el último párrafo del comunicado de Repsol sobre lo que ha informado a OEFA. Así que muy atentos también a lo que diga esta entidad. Gracias, Gerson. Te quedas allí con la claridad todavía de este atardecer y nosotros nos vamos rápidamente con más.